El Círculo Odontológico Santa Fecino y el Colegio de Odontólogos siguen adelante con la campaña Hablemos de Cáncer Bucal. Tu boca dice mucho más que palabras. Esto es una prevención, una campaña de prevención del cáncer bucal en esta modalidad que nos brinda la Municipalidad de Santa Fe, de calle recreativa, colocamos un stand para la población que se acerque a fin de informarlos o darle tips de lo que es la prevención en el cáncer bucal. Nosotros entendemos que cualquier lesión que tenga un paciente consultando con el profesional a tiempo es una ayuda temprana para el tratamiento de la enfermedad. Entonces está dirigido hacia eso, hacia que los pacientes, a la población, consulte y se interiorice lo que son las lesiones bucales. ¿Van a estar hoy y cuándo más? Estamos los sábados en esta modalidad de calle recreativa, el sábado 30, el 6 y el 27. Y posterior a cada sábado, lunes siguiente a cada sábado, es decir, el 1 de noviembre, el 8 de noviembre y el 29 de noviembre, están abiertas las salas clínicas del círculo odontológico santafesino para la población que pueda consultar gratuitamente, no hay ningún costo para que se haga un chequeo en el caso de detectar algún tipo de mancha, aumento de volumen, alguna prótesis mal adaptada, es decir, algún cambio que haya reconocido el paciente. El cáncer bucal representa aproximadamente el 5% de la totalidad de los cánceres y se estima que por año se diagnostican unos 263.000 nuevos casos en todo el mundo. Se suele ver, son lesiones precancerizables, o sea, lesiones que hay en la boca o situaciones particulares en la boca que pueden desencadenar un cáncer bucal. Por eso la importancia de la prevención, de que la gente se mire. Porque nosotros en esta campaña que hacemos círculo y colegios juntos, hace varios años que la venimos realizando, en esta fecha, porque el 5 de diciembre es la fecha que se toma como para la lucha contra el cáncer bucal. A la pregunta que vos me hacías, si es frecuente, no es tan frecuente, por suerte, lo que pasa es que muchas veces no se toma como que puede haber un cáncer en la boca. La gente, una vez le dice, ¿cáncer en la boca? Ah, puede haber cáncer en la boca. Y sí, evidentemente sí. Por eso la campaña que le llamamos Tu boca dice más que palabras, es para que la gente sepa que tiene que autocontrolarse, pararse frente al espejo, mirar su boca, mirar que no tenga lesiones, que no haya manchas, que las prótesis no le lastimen. A veces son lesiones que son poco perceptibles por las personas, el odontólogo sí las va a poder divisar. Por eso la importancia que siempre decimos de la visita frecuente al odontólogo. Una o dos veces al año por lo menos, por lo menos sería lo ideal.